Pues ahorita el mezcal certificado tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Como una ventaja es de que pues pueden los productores hoy en día de vender su producto a otros países, no solamente abarcar el campo mexicano. Esa es una gran ventaja porque pues a través de eso pues muchas personas han logrado conocer o están conociendo lo que es el mezcal. Esa es una ventaja muy grande. Y otra desventaja es de que hay productores muy pequeños que pues no tienen el dinero para ellos certificarse y por lo tanto pues no pueden tal quizá avanzar un poco para que puedan vender más su producto. Que también los que no están certificados no quiere decir que no hagan un buen mezcal. Pero el detalle aquí es que pues hace falta mucho el apoyo hacia ellos. Y también alguien que quiera comprar su mezcal. Es un proceso tardado. Yo creo que hay que tener mucha paciencia. Solo para registrar una marca pues sí lleva su tiempo, unos seis meses. Y luego aparte para la denominación de origen, otros dos meses. Y sí, es muy tardado. Es lo que tiene. Es una desventaja que es muy tardado. Pero pues ya una vez que tienes ya toda la documentación en orden pues ya es un poco más accesible para poder promocionarte y quizá buscar clientes. Pero también para buscar clientes es otro proceso porque lo que ellos también se dan de alta o los documentos que se necesitan es otro tiempo más. Yo creo que esa ha sido una también una desventaja para una certificación. Entonces en conclusión puedo decir que pues que pues la certificación ha ayudado mucho a conocer en mezcal a otros países. Sí, pero también hay muchas personas que pues a pesar de eso pues no han logrado vender su producto.